Música Hey que onda chicos de aquí un nuevo video de Minecraft Y pues bueno esta vez le voy a traer un nuevo mod llamado Dynamic Masses Bueno no se como se pronuncia pero Esto va a ser un mod que nos va a agregar este tipo de laberintos como el que vemos aquí vale En el foro dice que es un poco difícil encontrarlo Pero yo he aparecido aquí mismo y pues bueno me lo he encontrado muy muy rápido Como podrán ver tiene diferentes tamaños Como podrán ver este es más chiquito que este Y pues bueno vamos a explorar un poco y a hablarles un poco de este mod no Así que bueno vamos a comenzar Vamos a ponerme aquí en Game Mode 0 No se porque las letras se me ponen tan separadas Y pues bueno como podrán ver esta hecho este tipo de hojas Que es un poco difícil de romper vale Que no es la hoja normal Oh ya me cago ya la mitad del laberinto Bueno no importa Bueno como podrán ver es un poquito difícil romperlo Porque no es ninguna hoja que De algún árbol no es una hoja que trae este mod Y como podrán ver aquí en el laberinto no podemos conseguir Cofres con cualquier cosa Con cualquier cosa no porque no No va a añadir cosas tan útiles Pues no va a añadir en el cofre no va a traer cosas que no son Cosas que podemos conseguir normalmente por ahí no Bueno vamos a investigar un poco Bueno es mejor que va bien creativo Vamos a Venga Modes 1 Como podrán ver este está un poco vacío vale En el foro dice que en el Que cada vez que encontremos un laberinto de estos Tenemos que investigar abajo Porque quizás haya algún otro laberinto subterráneo No pero el problema es que he estado investigando este mod O sea he estado probándolo Y no me he encontrado nada Pero nada de nada No me he encontrado ningún laberinto aquí abajo Lo que es algo muy raro Vamos a investigar el otro laberinto Ok ya está En estos laberinto también podemos encontrar spawners Si no hay aquí es porque los quité Ah no que hay uno Que bueno Algunas van a spawnear perros de estos Como podrán ver perros poseídos vale Perros enojados por nosotros por así decirlo Que nos van a estar persiguiendo obviamente para matarnos Y también trae trampas Vamos a ver si conseguimos alguna trampa Como esta que vemos aquí Trae la 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 perfu play de De grava De gravilla Como podrán ver para que uno se equivoque Y encienda lo que hay ahí abajo O sea hay tipos de trampas Este mod obviamente es basado para Para más aventuras en nuestro mundo de Minecraft Como podrán ver Hay trampas aquí Y bueno ese ha sido la review Porque le haría una review más completa Si encontrara Si encontrara un laberinto abajo No pero no he llegado a conseguir ni uno en las pruebas que he hecho Así que bueno chicos Que más se puede hacer Vamos a la instalación como siempre Bueno chicos Para instalar este mod Tenemos que dirigir a esta página Que obviamente le das en la descripción del video Y pues bueno lo que tenemos que hacer es ir un poco abajo Ok Vamos a ver si encuentro la descarga Y aquí donde dice download Esta es la versión del mod La 1.31 Y esta es la versión que necesitamos de Minecraft 1.7.2 Y le vamos a dar aquí a AdFly Esperamos un poco aquí 5 segunditos Que no nos cuesta nada esperar Le damos a saltar publicidad Y le damos aquí donde dice download Le damos a descargar Ok Y lo movemos a la escritoria Para facilitar la instalación Y bueno chicos Para instalar este mod Necesitaremos el mod El 4G mod loader Que obviamente el link para Para saber como instalarlo Va a estar en la descripción Para que ustedes aprendan Para que ustedes aprendan Como instalar el Forge Así que vayan a este video Y después vengan a este Bueno Ya después de haber instalado el Forge Vamos a ir a inicio Y aquí donde dice buscar Aquí Y si tienes Windows XP Aquí te debería salir un botón llamado Ejecutar Y vamos a poner Porcentaje AppData Porcentaje Como podrán ver aquí Y le damos a enter Aquí nos va a salir esta carpeta Y vamos a buscar aquí .micra No olviden hacer una copia de seguridad Por si acaso no les funciona Como podrán ver aquí Yo tengo mi copia de seguridad Y lo que vamos a hacer aquí Es entrar a .micra Y buscar la carpeta llamada Mods Que nos va a crear el Forge Y si no la tienen creada Todavía con el Forge instalado Si no se les creó La crean ustedes mismos Aquí mismo yo tengo Previamente instalado el mod Que lo instalé previamente Antes de grabar Pero bueno Lo único que tenemos que hacer Es eso Mover ese archivo .hard A la carpeta de mods Y así quedaría instalado Nuestro mod Completamente Y bueno Eso ha sido todo muchachos No hace falta comprobarlo Porque tengo la micra Metida en otra carpeta Y bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden darle like Comentar y suscribirse Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!